Pero, literalmente, por ejemplo, ahorita Fortnite 4, por así decirlo, es un juego completamente diferente a Fortnite 1, ¿sabes? O sea, no solamente hablando de jugabilidad, sino de gráficos. De cuando salió, dices... Hola, hola, we're back, we're back, we're back. Sí, 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 sí. Que le pongan el Unreal Engine 5 fue una locura, eso. Ah, lo de Fortnite, güey, se ve increíble, güey. Incluso en consola. Se ve muy increíble, tío.